El Tsunami de Japón en marzo de 2011 que provocó el desastre de Fukushima puso una alerta sobre el peligro que pueden suponer estos fenómenos naturales para la seguridad de las instalaciones nucleares. Por ello, un estudio dirigido por la Universidad de Huelva en colaboración con la Universidad de Lovaina ha identificado los reactores más susceptibles de sufrir los efectos de un tsunami. Centrales costeras en el mundo hay bastante, pero el interés de este trabajo era ponerlas en contraste con aquellas zonas que pueden sufrir un mayor riesgo a tsunami. Y estas zonas de peligro son aproximadamente 23 centrales nucleares en el mundo, localizadas en el sur y sureste de Asia principalmente, y de ellas 74 reactores que están en peligro. Los investigadores se han basado en distintos registros a la hora de evaluar los riesgos de cada central. Todas las centrales o casi todas se han basado en registro instrumental, es decir, de los últimos 100 años. Y en este caso hemos puesto en contraste todos los registros que había histórico, arqueológico y geológico que dan un periodo de recurrencia de muchos cientos y de miles de años. Y por tanto tenemos un periodo más largo para poder comparar. Aunque desde el Mediterráneo hasta el Índico prácticamente todas las costas están amenazadas por tsunamis, destaca el caso de China, que en estos momentos se está construyendo 19 reactores en zonas identificadas como peligrosas. La más importante, por supuesto, con terremotos de gran magnitud, es prácticamente toda la costa pacífica americana, el Caribe, el sur de Irán, Pakistán y sobre todo lo que se llama el cinturón de fuego. Y en este caso pues la costa del sur y sureste de Asia y pues el océano Índico principalmente. Y a pesar que el Mediterráneo occidental tiene un riesgo bastante bajo de tsunami, hay una zona en España considerada de alto riesgo. En el Golfo de Cádiz tenemos históricamente registrados grandes terremotos y algunos de ellos de la magnitud, de la intensidad de Japón. Según este trabajo deberían aprenderse lecciones de Fukushima, pero las decisiones para evitar este tipo de tragedias deberían haberse adoptado antes. Estos trabajos sirven como prevención fundamentalmente y los gobiernos deberían de tenerlos en cuenta porque la prevención es la base para protegernos. No esperar a que ocurran desastres como ha ocurrido ahora en Japón o hace poco en Indonesia. Gracias por ver el video.